escuchar a Guadalupe Ocampo aquí en La Voz del Pueblo. Hola, buenas tardes, amigos de Censura. Una vez más aquí agradeciendo la oportunidad y el espacio. Otra vez yo, Guadalupe Ocampo, manifestándome acerca de lo que pasó con el atentado, porque definitivamente creo que fue un atentado contra el Tren Maya. Si los creo capaces a la oposición, están desesperados. Y también para comentar que ellos dicen que el gobierno de López Obrador está coludido con narcotrificantes y la delincuencia organizada. Y tengo información de muy buena mano, de primera mano, verídica, de una persona que trabaja para el INE, donde me dice que ya las selecciones para cierta candidatura de cierto lugar ya está definido, ya la mafia de esa área ya dijeron que el que va a ganar es el candidato del PRI. Entonces, el voto nada más va a ser, pues, vamos a decir una pantalla, porque en esa comunidad el candidato que va por el PRI es el que tiene que ganar. Así es que entonces, ¿quiénes son los que están coludidos con el narcotráfico? Pero quieren voltear las cosas porque, pues, así son. Pero en realidad yo confío mucho en este gobierno y definitivamente no creo que mi presidente sea ni medianamente corrupto. Espero que realmente las elecciones no se vean afectadas. Lo deseo de todo corazón porque mi país merece más. Nuestra gente merece más y ojalá la ciudadanía de verdad no quiera que sigamos sumidos en esta corrupción. Muchas gracias por la oportunidad y dejarnos expresar. Que tengan buena tarde. Bueno, pues, ahí quedó esa voz del pueblo de la señora Guadalupe Ocampo. Muchísimas, muchísimas gracias por enviarnos, pues, esa voz del pueblo. Aquí les saluda su amigazo David el Grande. Aquí nos encontramos en estos momentos. Mi estimado Toño Ruiz en un momentito más estará, pues, saludándolos ustedes nuevamente. Nada más, pues, recordarle que aquí andamos y que no se les olvide darle el dedito arriba, el me gusta, el like y ya lo sabe si quiere seguir enviándonos también sus opiniones. Lo puede hacer a este número de WhatsApp que aparece en la pantalla. El número es el 773-475-7214. Ahí lo está mirando. Mándenos sus opiniones, sus críticas. Solamente le pedimos de favor que no tenga música de fondo porque ahí sí nos meten aprietos ahí con lo de derechos de autor. Pero bueno, muy, muy contento de saludarlos. Así que vamos a pasarle nuevamente los micrófonos y las cámaras a mi estimado amigo Antonio Ruiz para seguir con más aquí en Sin Censura. Mire, ya se ha vuelto desafortunadamente una costumbre que pues tengamos que enfrentarnos a estos cortes de pronto. De pronto se me congeló la computadora y es una computadora ya muy vieja que no nos alcanza para más y pues así estuvimos don David y yo batallando para que quedara en la transmisión. Estoy regresando mediante. Todo se escucha bien, David, todo muy bien, ¿verdad? Correcto, correcto, todo bien. Bueno, pues ya estamos ya con los otros micrófonos. Mire, tenemos formas de salir adelante en las transmisiones aquí en Sin Censura siempre pase lo que pase. Así que pues aquí estamos con muchísimo gusto. Se me hace que son actualizaciones como de costumbre de Microsoft, ¿no? Que se les ocurre hacerlas justo en la mañana y no le salen a uno, ¿no? Pero pronto pues ya ahí se quedó pasmada la computadora y ya no dio pa' más, pero tenemos aquí en Sin Censura no solo plan B ni C, sino D, E, F, G, H, y J, K, y los que ustedes quieran. Pero bueno, muchas gracias a la señora Guadalupe. Muy interesante el planteamiento que nos hace. Le pido al equipo que nos grabe para ir a más.